Santiago de Compostela, 27 de enero de 2023. Edificios de la Asunta de Galicia. Vamos a visitar el conjunto de edificios de la Asunta de Galicia. En realidad es un único edificio, es un edificio muy grande, ahora lo veréis, que tiene muchísimos pabellones unidos entre sí. Se inaugura en el año 1925 como colegio para niños con necesidades educativas especiales y estuvo funcionando de esa manera durante muchísimo tiempo hasta que en los años 80, creo que fue en 1980, bueno, no me acuerdo exactamente, 86 o por ahí, mediados de los 80, pues se trasladó aquí la Asunta de Galicia, que antiguamente tenía sus dependencias en el Pazo de San Xerome y también en el edificio del Ayuntamiento de Santiago, en el Pazo de Rajoy. Bueno, pues a mediados de los años 80 se vino para aquí y el colegio para niños con necesidades especiales, pues se trasladó a otro lugar de la ciudad. Bueno, vamos a ir viéndolo, porque es que es muy grande, ahora lo veréis. Estamos en el barrio de San Cayetano, o San Cayetano. San Cayetano es en gallego. Estos son todos viviendas sobre un talud. Bueno, pues aquí se ve que esta es la entrada. A ver, a ver, que pase este coche y... y puedo... a ver, desde aquí... aquí no se puede pasar. ¿Veis? Está prohibido pasar sin autorización. Pero se puede ver... Ahí pone. Asunta de Galicia. Vale. Fijaros lo grande que es, es a lo que me refería antes, que es un edificio... que son muchos edificios unidos. Porque, bueno, vamos a ver, cuando se abre, en la década de 1920, pues, bueno, era para niños con todo tipo de necesidades especiales. Entonces, había pabellones para niños con problemas visuales, otros para niños con problemas auditivos, otros para niños con problemas de tipo psicológico o trastornos del desarrollo, cualquier cosa. Entonces, claro, pues, era muy grande, como veis. Entonces, a ver, esto sigue, ¿eh? O sea, no termina aquí. Sigue, sigue, sigue todo. Lo que pasa es que estoy intentando no tropezar. A ver, voy a ir por aquí. Ah, sí. Aquí se va viendo todo el edificio. Bueno, ahí al fondo están las que se llaman las Torres de Aslas. Son unos edificios, unas torres de 13 plantas, que están ahí, que son 4, que se inauguraron en el año 2009. Perdón, en el año 2008, 2008, ¿vale? Voy a cambiar otra vez el plano. Espero que no vibre mucho la imagen, ahí, andando. Fijaros el tamaño que tiene esto, ¿eh? Que no, el rato que llevo andando y es que el edificio es, no termina, no termina. Cuando se inauguró en los años, en 1920, era el colegio para niños con necesidades especiales más grandes de España. Y venía gente, bueno, niños de todas partes de España, porque esto podía albergar a miles y miles de niños. A ver si no tropiezo. Bueno, aquí están las banderas. Esta es la entrada principal, ¿vale? Esta es la entrada principal. Ahí pone, Xunta de Galicia. Y, fijaos, qué bonito es esto. Ahí arriba está la bandera de Galicia. Que es una franja azul con fondo blanco y la franja azul va de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Y este es el escudo de Galicia. ¿Veis el escudo? Y luego aquí están las banderas de España, de la Unión Europea y también de Galicia otra vez. Ahí están las tres banderas, ¿vale? Y aquí está la entrada principal. Bueno, voy a cambiar otra vez el plano, porque si no es imposible que pueda abarcar todo esto. A ver. Así. Es que no termina. No termina esto. Buah. Síguete. Es un edificio infinito. Si podéis verlo desde el aire, desde Google Maps, veréis como la extensión que tiene. Es como una especie de ciudad. Tiene patios interiores y más edificios. Esto es lo que se ve desde fuera, pero es muchísimo más grande por dentro. Bueno, aquí parece que ya termina. A ver. A ver, a ver. Sí, bueno. El edificio terminaría aquí. Aquí en la entrada secundaria. A ver si me puedo hacer. Sí. Fijaos. ¿Veis? El edificio termina exactamente ahí donde empieza el edificio de... El antiguo edificio de Fenosa. A ver si puedo hacer un plano desde aquí. Voy a meter un poco el móvil para adentro, a ver si no me cae. Fijaos todo como es. Ahí hacia el fondo. Bueno. Las ventanas son de cristales azulados que filtran la radiación ultravioleta. Bueno. Pues esto es todo. Gracias por ver el vídeo. Yo. ¡Gracias!